La vida y el triste final de Myrna Dell La madre de Dell era la actriz de cine mudo Carol Price. Dell ingresó al mundo del espectáculo cuando tenía 16 años como bailarina en Earl Carol Review en Nueva York. Su debut cinematográfico se produjo en A Night at Earl Carols de 1940, después de lo cual apareció en Ziegfeld Girl de 1941, Riders of Red Gap de 1943 y Up in Arms de 1943. Encontró trabajo en el Monogram Pictures, un estudio económico que se especializa en el entretenimiento económico para teatros de doble función. Apareció como una ingenua en un western de serie B, Arizona Will Wind en 1944, con los veteranos del cine mudo Ken Maynard, Hood Gibson y Bob Steele. Firmó un contrato con RKO Radio Pictures en 1940 y siguió el camino de otras estrellas de la RKO, pequeños papeles y apariciones de coristas en largometrajes, luego papeles de diálogo en temas cortos protagonizados por Leon Errol o Edgar Kennedy, y luego papeles destacados en B, imágenes y papeles más pequeños en A. Mirna Dell fue muy prolífica en RKO y muchos fans la conocen mejor por estas películas. Comenzando, como corista en la comedia musical de Eddie Cantor John Davis, Show Business de 1944, Dell se fue abriendo camino gradualmente, desde un western de Zane Grey hasta papeles cada vez más importantes, en tres de los populares misterios de Falcon del estudio con Tom Conway. Y finalmente se convirtió y se estableció como una chica glamurosa y dura en películas de suspense de cine negro como Nocturne de 1946, The Locket de 1946 o Destination Murder de 1950. Nocturne es una película de cine negro estadounidense de 1946, protagonizada por George Raft y Lynn Barry. La película fue producida por John Harrison, asociada de Alfred Hitchcock desde hace mucho tiempo, con guión de Jonathan Latimer y dirigida por Edwin L. Marin. Fue uno de los varios triles de presupuesto medio que Raft hizo a finales de la década de los 40. La película comienza con Keith Vincent, un compositor de Hollywood, mientras crea una nueva canción llamada Nocturne. Mientras toca su piano, una mujer se sienta en silencio en las sombras y escucha al compositor hablar mientras toca. Pero el estado de ánimo cambia un poco cuando él dice «Ya no eres tú» y le anima a irse por un tiempo. Momentos después, mientras altera la partitura con un bolígrafo, el compositor es asesinado a tiros. «The Locked» es un thriller psicológico estadounidense de 1946, con matices de cine negro, dirigido por John Bram, protagonizado por Lorraine Day, Brian Ahern, Robert Mitchum y Gene Raymond, y estrenada por RKO Pictures. La película está basada en un guión de Sheridan Givney, adaptado de «What Nancy Wanted» de Norma Barsman, esposa del escritor Ben Barsman, posteriormente incluido en la lista negra. Destaca por un uso complejo y confuso de los flashbacks en capas dentro de flashbacks para dar profundidad psicológica a la narrativa. Mirna una vez le dijo a un reportero que detestaba la imagen de la chica glamurosa y dijo «Después de un tiempo, una chica se aburre con el glamour, la atmósfera, la bebida, los cigarrillos para fumar, los lobos…». Entre asignaciones regresó a la unidad de Leon Errol para interpretar a rubias peligrosas frente al cómico nervioso, e incluso interpretó a acompañantes incidentales que no pedían ningún diálogo. Ella es la rubia del club nocturno que bromea silenciosamente con el juego de cartas de Tommy Noonan en la comedia de 1946, Ding Dong Williams. En 1948 terminó su contrato a término con RKO y comenzó a trabajar independientemente en otros estudios. Interpretó a rubias sensuales para Republic, Columbia, Universal, Paramount y Lippert. De vez en cuando regresaba a RKO y Monogram. Su último papel importante en el cine fue como la mujer fatal en la comedia de Monogram. Bowery Boy's Here Come the Marines, de 1952. Con cada vez menos papeles en largometrajes, Dell recurrió a la televisión en 1952 para la serie China Smith. Luego apareció en programas como Su última aparición cinematográfica fue en Buddy Buddy de 1981, así como una aparición no acreditada en un episodio de Unsolved Mysteries. En sus últimos años trabajó como escritora para la revista Hollywood, Then and Now, en la que compartió innumerables historias sobre sus días como actriz y agradeció a figuras como Jack L. Warner, Lois B. Mayer y Samuel Godwin por sus contribuciones a la industria del cine. El 15 de junio de 1951, Dell se casó con Jack Bachel, un restaurador. En la década de 1960, se casó con Herbert Parterson, un actor. Dell, residente de California toda su vida, continuó viviendo en el estado, pasando sus últimos años en Studio City, California, respondiendo al correo de los fans y manteniendo a sus fans actualizados a través de su sitio web personal. Murió por causas naturales el 11 de febrero de 2011 en su apartamento tipo estudio, un mes antes de cumplir 87 años. Le sobrevivió una hija, Laura Patterson, quien esparció sus cenizas junto al letrero de Hollywood. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Mirna Dell. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.